¡Y PUM! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a todos vosotros, preciosas familias! ¡Vamos con todo! ¡Claro que sí! Estamos en un nuevo Kira Video del Mundo de Reacción y hoy vamos a reaccionar a nada más, ni nada menos José Cosculluela, esto es Cosculluela Richie Rick Ricky Rickon, o algún diminutivo así, prácticamente sería la traducción Esta es la tiraera para Residente, ¿no? Habíamos reaccionado a la tiraera de Residente a Cosculluela también habíamos reaccionado a Benny Benny también habíamos reaccionado a acapella, que estuvo, para mí acapella estuvo brutal acapella en primer lugar, sigue Residente 3, Benny Benny y ahora vamos a ver qué tal, Coscullu ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Si no les parte la familia, dale, suscríbete ¡A fuller manezque perreque! ¡Es impresionante esto! ¡Vamos! ¡Ay, qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial el fondo, todo! La base, la instrumental, eso de, qué sé yo, de las campanitas pequeñitas ¡Genial! Tremendo detalle, siempre la producción de Coscullu es bastante, bastante buenísimo Mueca es un crack en esto y de hecho, en la tiraera de Residente hasta Mueca le tiró, ¿no? Que la luz divina me perdone si en nombre de Dios yo peco que mi voz sea eco antes que me toque irme pa'l hueco pero hoy me desperté sin ganas pero con empeño del mundo ser dueño anoche mi viejo me hablé en un sueño conversamos y me dio un par de advertencias me dijo en medio de la turbulencia José, no pierdas la esencia que la ciencia a veces hace que duden de su existencia y ahí es donde la fe en Jesucristo pierde frecuencia Uy, tremenda línea, hermano tremenda línea introductoria es pero impresionante, buenísimo Familia sagrada, mantén prudencia y antes que vaya a hablar de la de tus enemigos mejor silencio yo siempre voy a estar contigo aunque mi cuerpo esté en ausencia y que esté en frío a tus espaldas quémalo con tu presencia ¡Oh! Buenísimo Ahora, antes de que empiece lo fuerte hay que dejar algo bien claro ahí dice que la familia sagrada quizás una tiraera pequeñita un punchline a Coscú un piquete pequeñito a Coscú perdón a Residente perdón Coscú y a Residente estamos así porque claro había hablado de la familia de Coscú ahora perdón no sé pero el del gangsta rap nadie es sagrado o sea incluso en países de habla inglesa etcétera se sacan familiares seres queridos hermanas así que no lo sé pero en el hip hop todo está permitido prácticamente las rimas son las rimas el papel aguanta todo vamos que mi cuerpo esté en ausencia y que esté en frío a tus espaldas quémalo con tu presencia el animal la vez que lo invito el inmortal cabrón después de nueve meses ahora te da por soltar son 270 días montándome cuatro puyas cabrón yo escribí la mía una hora después de oír la tuya la voz de cuscuyuela la forma de rimar es pero impresionante y claro aquí le está sacando en cara de que pasaron nueve meses no sé cuánto día dijo pero pasaron nueve meses y ahora recién la tira y él sacó la tiradera una hora después de que el residente sacó la de él wow oye ocho minutos ocho minutos doce hostia vamos molusco 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 no es el primero que saca era molusco también Benny Benny le tiró a molusco y residente por su lado también le tiró a streamers por qué razón por qué razón ya la guerra no es entre entre cantantes de reggaetón lo digo en general para muchos cuscuyuela y residente son raperos y todo eso pero pero en la línea en la esencia la verdad que están más tirados al urbano eso es como decir que NSYNC porque rimaba era hip hop era rap la verdad que hay que tener una diferencia entre ciertas cosas pero si son muy buenísimos rimando eso no lo vamos a negar ok Harry Potter 9 wow ahí está tratando de decir que la carrera de residente vale una mierda ¿no? es que lo que pasa es que claro yo creo que a residente le ha pesado mucho el tema de meterse en tanta política en las cosas políticas creo que un artista siempre tiene que ser neutral en cosas políticas o quedarse callado ¿no? no hay el fuerte de ellos quedarse callado además que todos saben que la política sea del país que sea es lo más corrupto lo más sucio que hay ¿no? o sea meterse en esos temas es bastante bastante negativo bastante malo de nuevo nuevamente nuevamente el tiempo que te demoraste esta es la forma burlesca de Coscú esta es la forma burlesca de hacer las cosas buenísima buenísima no quiero no encuentra lo que valga y tu roca yo voy a arreglarla a que harry potter salga la cerveza hasta la venta la cerveza hasta la venta por 699 te lleva el ciparte 80 80 obviamente lo que trato de decir ahí es que la huevada no puede ser más barata no más mala obviamente es un juego de palabras y para 36 no pero obviamente trata de decir que la huevada en el ciparte en 80 huevada ya ese también yo sabía yo sabía que se iba a responder ahí porque es que el residente critica a coscu porque coscu nunca entendió que adentro era para él pero resulta que coscu cuando le preguntó a residente cuando le preguntaba la misma prensa residente dice que no y después sale diciendo que sí entonces hay un doble discurso ya a ver por mucho que yo sienta que una tiradera para mí si yo tengo duda le pregunto a quien la hizo pero si quien la hizo dice no es para ti que voy a creer yo le tengo que creer a él porque la la hizo no entonces hay como una doble doble estándar y ahora lo dejo bien claro para mí en tiraderas de momento los postres más rápidos los tiene a cabela a capela pero de uno los postres más rápido los tiene a cabela ahora estamos haciendo la competencia en residente versus coscu yuela los encuentros estoy loco por ver a quien tú se las de agua dentro les cambia el libreto sin usar libreta y no es que falle es que como claver las meto sin que tú las metas miami me dicen el número 3 de los y todo el mundo sabe a dónde voy a morir y en dónde nací esto es prr hay allá ok ahí le está respondiendo eso de que de qué residente trata de decir que como como construyó la nación cuna de oro como que se cree cáncer pero concluyó le dice todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe dónde yo nací y también a su misma vez es una pequeña puya una una pequeña tira era a residente porque residente dice su nombre no residente y resulta que ya no está prácticamente en en allá mismo donde donde dice que viene desde su cuna ya ya cogió vuelo y no es terror y yo nunca me he mudado ni voy a mudarme aquí el que yo estoy y es que esto lo hago para divertirme está guerreando con el padre de father mantente firme y respeto está guerreando contra el padre contra el padre ya está la espatura y invicto en estas alturas duro lo que nadie dura es perfección en la escritura donde único roca en tus costas cabrón ya está bochón a tu cerveza y lo hace bebiendo bosca ni borracho te atreves a mencionarme pero cuando no hay cámaras tu hermano mismo dice que te calme este pide guau cuando estás borracho te atreves a tirarme y tu hermano mismo o sea obviamente tu hermano se refiere directamente a quien fue la pareja de residente no visitante dice que se calme que se calme ahora esto es bastante fuerte bien saben que de momento la tira era la o sea la mejor es post la idea construyó el haber sus residentes residentes de sus cocinas la forma de la forma de cantar es que es que algo muy muy importante los dos tienen talento yo no voy a negar eso la forma de cantar se la doy a residentes pero en post light y en en cantidad de palabreo a coscuyuela porque porque reciente le tiró a todos en su tira era a todos a todos a todos fue algo muy abierto a todos mencionó a todos a todos hasta las cardachas las mencionó a todo esto fue más directo no obviamente coscuyola a residente y otro es que residente sacó mucho el tema de que coscuyola viene de cuna de oro por así decirlo de buena situación y se cree maleante algo que ya habíamos visto en tira era anterior entonces se hizo ya muy muy tendencioso se hizo como un círculo no en eso se basó mucho criticando a coscuyola y coscuyola aquí lo ha criticado desde la cerveza desde el tema de política desde el tema de que se dice ser reciente cuando no es residente muchísimas cosas dentro dentro de ellos pero el tema que no lo no es capaz de mencionarlo solamente cuando está borracho y después le dicen que no se ve entonces hay más palabreo acá pero en la forma de cantar hay residente creo que es mucho más rápido mucho más hábil pero en palabreo y en lápiz se la doy a coscuyo de momento de momento que el hermano de coscuyola debe ser visitante yo creo que a él se refiere no le dice que no mencioné a coscuyola no le tiene recuerda lo que no hizo prácticamente como que coscuyola lo hizo mierda no aunque que no les no les con con vino de nada la tira era menor de convenido perdón y que no le salió bien eso entonces como que no le tienes ten cuidado ahí ten cuidado recuerda que lo hizo el bro llena un no sé te doy un ejemplo un estadio nosotros ni una mierda eso es lo que trato de decir ahora no me consta en lo que dice eso y los contratos ya no llenamos ni el anfiteatro bueno bueno ok es muy burlesco coscuyola no que eso fue el punto más fuerte el punto más fuerte como puedes hacer una tiradera nueve meses después prácticamente un año no ahora perdón pero residente no estaba hacia arriba ya estaba como bajando un poquitito esto lo hace subir no sería raro que el residente destacar un disco cercano en estos momentos pero si lo hizo inteligente no es inteligente debe haber dicho le voy a tirar pero le voy a tirar más adelante pero se perdió mucho mucho tiempo es sólo que le está sacando en cara coscu con richie con esta tira era no richie pero bueno si es parte del marketing está bien no está genial la revancha tiene que ser no ahora yo sé que es una estrategia pero ojo yo creo que está está genial eso yo por mucho que sea muy criticado de que reciente se quiere se quiere pegar de esto a ver también es por conveniencia también la visita todo eso la publicidad que sale en los mismos vídeos de youtube todo eso es su mamá no que quieres que le diga lo nice buenísima la pista me parece genial nice buenísimo no sé si viene de otra canción esto porque la mayoría de de pistas que ocupan cuando hacen tira era ya ni siquiera son creadas por ellos mismos muchas veces son o recicladas de otro artista o un sampler de x o y tema conocido o algún tema perdido da lo mismo da exactamente lo mismo porque después el productor le pone más cosas no lo 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 mimetiza lo hace más hermoso es que está lo hermosa por así decirlo y me parece genial pero me parece buenísimo una pista muy limpia muy genial bastante buenísimo y navega muy bien coscuyula en esta este es el break cabrón lo que tú no sabes que yo me metí con la cabra y con las ovejas y con los beee y lo que me dio fue más poder animal exótico así estoy cabrón como lopeta saca de caja como horrible talibán aceitado ahora 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 esa 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 huya mira escuchen esto lo de la cabra con la cabra y con las ovejas y con los beee ya eso yo creo que tiene que ver y respondiéndole a lo del camello no que dice que el único idiota bueno residente decía que era el único idiota que que probó pipí de camello y todo eso yo creo que coscuyula está diciendo prácticamente si es verdad y me metizo porque yo soy así yo haciendo esto soy un animal se la sacó bien no sé si se habían dado cuenta de ese de ese punch está bueno sabes que yo me metí con la cabra y con las ovejas y con los beee y lo que me dio fue más poder animal exótico así estoy cabrón como lopeta saca de caja como horrible talibán aceitado ahora estoy clean ahora estoy buenísimo coscuyula muy muy clarito muy conciso ya ahí está diciendo que directamente le va a tirar otra que lo hizo lo hizo después venimos con esa tiradera a ver si mencionó bueno lo silencio pero pero claro era directamente silencio pero se notó muy claro que era que hablaba de pacho en la tira era el residente lo silencio ahora es que se aguanta todo hermano pero perdón que lo diga así hermano a mí me parece genial coscuyula vuelvo a repetir el lápiz de coscuyula es mucho mejor que el de residente pero residente rimando se escucha se escucha al oído mucho más simplificado más más buenísimo cada uno tiene su talento hay que hay que ser real si tú piensas que coscuyula o que el residente alguno de los dos no tiene talento está cargado porque por algo están donde están por algo entre ellos se están convirtiendo son de la misma familia prácticamente no no junto pero son de la misma familia discográfica entonces no vengamos con huevada ambos son tremendos en lo que hacen ahora esto de mencionar familiares tal como dice coscuyuela que hay que tener cuidado con mencionar familiares con mencionar personas fallecidas yo creo que un oportunismo porque los dos lo han ocupado coscuyula y residente han ocupado lo mismo de hecho coscuyula es muy bueno para decir hijo de puta etc etc y claro después dicen que no hay que sacar a los familiares entonces la verdad es que es algo bastante ambiguo no yo creo que yo creo que residente a ver residente la dejo por marketing residente la pudo cortar pero la dejo por marketing no puede porque no sabe rimar eres una mierda y huevada ahí está no menciones familiares después hijo de puta hay una ambigüedad wow coscuyuela le está re curando ultra curando que le que le iba a tirar con todo que venía con la segunda y lo hizo y lo hizo no a los hijos debe ser no te amo que ustedes hay que amar a los enemigos nice nice buenísimo no cualquiera no cualquiera dice algo así huevón en una tiraera incluso residentes se puede agarrar de ahí mismo cabrón entiende entiende esto tú no tienes amigos en el género tú tienes uno que es tremendo rascabicho eso es lo que es tremendo rascabicho el amigo que tú tienes aparte de eso no tienes a más nadie porque mira como tú eres por la gente cabrón wow lo que pasa que entiendo eso perdón entiendo de por qué razón coscuy le dice eso a residente residente no tiene muchos amigos en el género pero obvio que no tiene muchos amigos en el género huevón en la tiraera de residentes le tiró a todos pero a todos incluso a personas que hacen post podcast youtubers ehh twitcheros oh huevón le tiró a todos a todos ven y ven y salió huevón le tiró le tiró a todos le tiró a todos incluso ehh a a capella le trató de tirar una cosita una puya y también el tema este de de nk profeta que también vengo con una reacción que está bastante nice bastante buenísimo chicos con eso le sacó hace poquito así que vamos a fútbol vean los vídeos suscríbanse ultra mega genial fabuloso la ayuda hay que ser bueno tú no eres el más es bueno ser grande pero más grande es ser bueno uuuh nice nice se unirte con la gente cabrón no 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 la verdad es que residentes perdón que lo diga perdón que lo diga yo le he dado mucho residente el favor mucho a cuscuyura el favor vuelvo a repetir son tremendo pero la humildad de residente está bastante vasta es que no existe humildad no existe cuando le está tirando a todos está diciendo que eres el top 1 de todos los raperos no me joda huevo la concha de su madre hay infinidad de raperos que son tremendos indios oye con los incas y con los i esa gente no sabe ni que los está usando cabrón para lucir humilde para monetizar el youtube cabrón que cuando tiraste la de a te la dejé adentro hiciste 20 entrevistas diciendo que eso no era para mí y ahora después de 75 mil años saca los cojones para decir que era para mí eso es así eso es así que quieres que diga eso es así eso es así es que residente tiene talento no hay que negarlo pero se ha caído muchas veces en el tema político en el tema de ocupar personas en el tema del documental que después mismo estaba criticando a jay balvin yo no creo que residente haya matado a jay balvin jay balvin no es de hacer tiradera entonces cómo puede matar a una persona si sabes que no te va a responder no 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 pero mañana hace la radio el pendejo este y usted es un genio no es que él sea un genio que ustedes son tres brutos cabrón fantacuca te llevo baby dime lo está Berni man a ti en la casa jajajaja uuuuuy tu sabes cabrón ya nice me parece que hasta ahí queda no estoy suelto estoy suelto estoy suelto por lo pongo en la otra pista que le vamos a meter a este cabrón un bastuva un ba y ahí está ok te meto un bastuva ahorita cabrón te lo juro que hora es te meto un bastuva ahorita ay se fue la luz cabrón esta mierda yo la escribía en ti el cabrón wow buenisimo hermaneque ultramedia que no te abro su like no quiero rellenar ni nada suscríbete si no eres parte de la familia déjame tu comentario para mi tremendo para mi tremendo pero vuelvo a repetir a ver ahora quien es mejor entre este René y Cosculluela es complicado tiene más letra obviamente el mejor lápiz lo tiene Cosculluela la tiraera no solamente le sacó algo muy repetido como lo hizo Residente Cosculluela para mi ganó en letra pero en forma de rimar en forma de que no es lo mismo que no es lo mismo ojo porque tu puedes rimar por ejemplo esta noche me acosté y con ella me desperté una huevada así que ponerla un poco más swing esta noche me acosté y con ella me desperté ¿se entiende? son cosas totalmente diferentes cada uno tiene su talento creo que cada persona es libre de elegir obviamente pero para mí para mí en esta están mitad y mitad de verdad y no es por quedar bien con todos están ahí vamos a ver la back to back de Cosculluela porque quizás ahí ya lo sentenció no tengo idea pero acá en letra ganó Cosculluela y en forma de cantar sobre una pista Residente ultra mega genial favoritos a like suscríbete si no es parte de la familia pasa por los videos anteriores bye chuba y gente linda adiós tío adiós muchas gracias a la gente que se suscribe hermano